Grabación, bienvenidos al... Bienvenides a nuestro viaje, bienvenidos a la locura Me hice pis en el micro a Mendoza Mateo y Fran dormían y la noche también Dejé mi casa sola y nadie regando mi rosa Espero que esté viva cuando llegue al hotel Ya sé que me pagan por esto Pero estoy comiendo menos y a veces me detesto Tomaste decisiones que afectaron al resto Te odio si tengo que ser honesto Si este micro choca, no me importa Ya hice todo lo que tenía que hacer Si sobrevivimos y llegamos a Córdoba Juro que voy a empezar a portarme bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por algo vine acá, estoy buscando la felicidad Todo el tiempo estoy buscando la felicidad Si ya supiera lo que me hace feliz No me movería de mi cuarto Porque yo no tendría resuelto Así que no sé qué me hace feliz Sé que me moviliza La ruta vacía y yo mirando las estrellas Voy a visitar la pelas, vuelvo al capital Salí muy apurado y no pude hablar con ella Quiero todo muy raro, me tendré que emborrachar Ya sé que tengo un ritmo complicado Hoy viajo, mañana una nota, después a tocar Pero al final del día yo te quiero de mi lado Aunque mis amantes me quieran tentar Si este micro choca, no me importa Ah, ya hice todo lo que tenía que hacer Si sobrevivimos y llegamos a Córdoba Juro que voy a empezar a portarme bien Oh, 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 oh el viaje tuve que salvar alguna vida, también me maquina saberlo, pero si estamos acá es porque somos buenos en esto, igual ya sé, es difícil entenderlo, por suerte estamos juntos en este sueño, si esta micro choca, no me importa, ya hice todo lo que tenía que hacer, si sobrevivimos y llegamos a Córdoba, juro que voy a empezar a portarme bien hay alguien arriba que se está muriendo ahora entiendo que tenemos poco tiempo ahora entiendo que podes chocar por dentro mi corazón se quedó latiendo en Buenos Aires bueno llegamos a